Y ahora mismo doy la bienvenida a nuestra segunda invitada de la tarde, quien es Lucy Milanés, una vez más en nuestro set de Frecuencia 12. Ella es comunicadora, especialista en comunicación de la oficina del historiador de Bayamo. Muy buenas tardes, Lucy. Muy buenas tardes para ti, para este maravilloso colectivo realizador y por supuesto para nuestros amigos televidentes. Pues bien, dejo comentarte sobre un evento muy importante que tenemos, o sea, desde la oficina del historiador de la ciudad de Bayamo, que es la noche del patrimonio. Realmente este evento se realizará el lunes 16 de septiembre. Es un evento artístico, cultural internacional que se desarrolla simultáneamente en las 15 ciudades españolas patrimonio mundial. Y que desde el año pasado, o sea, del 2023, pues las ciudades patrimoniales de Cuba, de nuestro país, se suman, o sea, se unen a este evento. O sea, el día 16, el lunes 16 de septiembre, todas las ciudades patrimoniales a partir de las 6 de la tarde, pues vamos a estar simultaneando y haciendo esta propia actividad. Bueno, es una actividad realmente para el disfrute de la comunidad donde están nuestras instituciones. Abren los tesoros más preciados de la ciudad, como por ejemplo los teatros, las instituciones de los museos. Y bueno, todo esto abre para el disfrute de la población a partir de esa hora. Vamos a estar compartiendo también con los bancos creativos, o sea, los emprendedores de nuestra ciudad, aquellas personas que se dedican con su emprendimiento a hacer cosas novedosas, ya digo de gastronomía, pueden ser los vinos, los dulces, también estarán compartiendo con nosotros. A las 6 de la tarde comenzamos el evento con una muestra transitoria que le titulamos Vivir el Paisaje. Es una muestra transitoria de un paisajista, o sea, de un artista de la plástica de nuestra ciudad, Jorge Alexis Rodríguez Cedeño, que además tuvo a bien representarnos en la ciudad de La Habana, también es una muestra transitoria de todas las ciudades patrimoniales. Allí estuvo expuesta una obra muy preciosa de un paisaje de Jorge Alexis. Y bueno, vamos a abrir nuestro evento con esta muestra de él, o sea, allí va a estar esa obra que nos representó en La Habana, además de dos o tres obras más. ¿En qué lugar específicamente, Luz? Bueno, el evento se va a realizar en el Centro de Interpretación del Patrimonio, o sea, la antigua maqueta de la ciudad, en el tercer tramo del Paseo Bayamés, frente al Museo de Cera. Allí vamos a estar compartiendo también a las 6 y 30 de la tarde con un espectáculo infantil a cargo del grupo de teatro Los Andantinos, ya saben, esos chiquitines que nos divierten muchísimo, que además sus madres también están muy contentas, que nos acompañan siempre, siempre ellos muy dispuestos. Fife y Adi no están acá, pero han dejado la tropa bien encaminada para que nos acompañe y va a ser maravilloso. Bueno, entonces vamos a estar también con los bancos creativos allí, vamos a estar compartiendo y vamos a estar cerrando bueno, ya a la noche con un espectáculo de Cuba Soy, un espectáculo musical con variados artistas de patio de la ciudad y bueno, entre ellos vamos a tener artistas también que se suben, que quizás quieran llegar, como por ejemplo Yanko, que estoy invitándolo ya, que está acompañándonos también aquí, si pasa por allí con su guitarra, ¿por qué no? Puede acompañarnos y puede también intercambiar con la comunidad. Está abriendo la convocatoria. Perfecto, entonces estoy invitando a todo el pueblo de Bayamés, yo sé que ese día comienzan los estudiantes del primer año de las carreras, comienzan ese día y bueno, pero bueno, no quita que cuando salgan de sus sedes universitarias pues pasen por el Paseo Bayamés y disfruten con nosotros y compartan allí una tarde de lunes, una tarde noche de lunes diferente. Que se va a estar realizando, ya me comentabas, todos los años. Todos los años, o sea, la primera edición fue el año pasado, esta ya es la segunda edición y bueno, pretendemos que se siga desarrollando a través de los años. Bueno, en definitiva vamos a estar siempre ahí con deseos de hacer para nuestra población y para los vecinos del lugar y para todo el que quiera llegar y acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces les auguro muchos éxitos en esta noche del patrimonio y que también puedan llegar por acá, intercambiar las experiencias y todo lo que resultó de este importante evento de la oficina del historiador. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Te esperamos en otra emisión de nuestro programa Frecuencia 12. Seguimos aquí, en este programa que si se parece a alguien, es a usted.